Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo. Que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo. Que todo el mundo entendió, que todo el mundo, como una anécdota, y sobre todo, lo más importante, ella, pues ya dijo que era una anécdota y demás. De la anécdota, del no pasa nada, del tal, empiezan todas estas presiones. Se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entenderlo. Gracias. 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 Gracias.